Música Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Comenzamos con la noticia del día, que es... ¡La Marcha Gay! Música Como cada año con estas fechas en todo el mundo se será la Marcha del Uruguay Y como todos los años puestas fechas, todos los climáticos del mundo se hacen eco de ella Y nosotros no podemos ser menos Por eso hemos enviado al punto que hay que ir a España, Sueca, a un reportero para que nos... ¿Cómo? ¿Tenemos un video especial? ¿Y después le preguntemos de eso? Oye, oye, es tan buenísima vista, eh Yo no puedo dar paso a un reportero cuando ya mismo tenemos ninguno ¿Y quién es? No, no, no No, no, no No, por favor, decidme que no, eh Cualquier otro menos... Eh, eh, da igual, da igual Yo me la verdad Da igual Le doy paso Y que sea lo que yo os quiero Adelante Hola, aquí estoy, en Sueca, para transmitir la masa donde llegué de este año. Una masa que... ¡Que pasa en la masa! Es mi rea, quítate a lo que está y cuéntanos qué está pasando. Pues está pasando un muchacho que está bastante bien, pero lo digo, desde la más triste especialidad que tengo. Porque a mí, los hombres, no hay nada, porque yo soy muy macho. Es mi reo, ya va bien, ya. Ya suadimos, tú lo querés. Pues veo mucha gente. También veo la carroza, que está llena de colores, flores, música. Música, y mucho hombre bailando. Hombre con mucho músculo, y con mucha ala, y pantalón de cuero. ¡Que me te cuesta! Sí, ya sabré yo que al final. Así que es un reportaje a la media mala mía. Que lo digo porque soy periodista, tengo un título, un sabor, un saber, tengo un saber estar. Que no lo digo porque quiero estar ahí. Los nervios, 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 los nervios. Ángel, vuelve por favor, vuelve. No puedo asistir. Vuelve por favor. Te sobe menos. Música, y... No sé. ¿Aún huele a él? Música, y... Bueno, y hasta aquí el que está pasando de hoy. Si quieren seguir informados, no sé, visiten internet. Música, y... Música, y... Música, y... Música, Gracias.